Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo miércoles desde Brahma Kumaris, vía online. Nuevamente tengo el placer de poder compartir con ustedes esta clase, esta sección, donde vamos a ver un tema hoy también muy interesante, muy bonito, donde nos va a ayudar a mostrarnos en esta vida de una forma diferente, de una forma más auténtica, como ahora veréis el título. Y indudablemente cuando uno se ayuda individualmente, cuando uno se ayuda personalmente, pues también puede ayudar a los demás. Entonces el título que he elegido hoy es Meditar para ser auténtico y verdadero. Y uno podrá decir, bueno, yo soy auténtico, yo me siento verdadero. Entonces vamos a ver hoy desde este conocimiento, desde este estudio, qué es lo que es ser verdaderamente auténtico y verdadero, valga la redundancia, para después de eso poder mostrarlo también en este mundo. Para que tú en este mundo te puedas sentir de una manera diferente y eso también pueda cooperar o ayudar a que los demás también puedan mostrar su verdad. Y claro, cuando hablamos de la autenticidad, cuando hablamos de la verdad, podemos ver que en este mundo hay muchas verdades, hay muchas verdades. Y uno puede parecer auténtico y es auténtico cuando muestra su verdad, cuando muestra lo que realmente es. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy vamos a poner dos ejemplos muy prácticos, muy sencillos, que nos va a ayudar a hacer como una similitud de lo que realmente es ser verdadero y auténtico. Como hemos dicho, basamos nuestra verdad, o cada uno basa su verdad, que está también bien, que todo está perfecto, según también lo que haya ido adquiriendo, según en el lugar donde se haya educado, según en el lugar donde haya nacido, pues cada uno va adquiriendo una serie de ideas, una serie de creencias, de hábitos, que como eso es lo que experimenta, por supuesto, pues claro, esa es su verdad. Entonces, es muy entendible este aspecto. Pero vamos a ver hoy cuál es la verdad que nos une a todos. Pero este aspecto que voy a empezar y que estoy comenzando a explicar es muy importante de entender. Como cada uno hemos dicho que tiene una educación diferente, unos hábitos diferentes, que ha experimentado a lo largo de su vida, pues indudablemente para él, para esa persona, esa es su verdad. Es verdad lo que uno experimenta es su verdad. Aunque también hemos basado muchas verdades en creencias, en ideas que ni siquiera a lo mejor lo hemos experimentado, o sea, que ni siquiera a lo mejor tenemos la experiencia de ello, si no es algo que nos han inculcado, por ejemplo, de pequeño, y eso está ahí, grabado, y eso es lo que me creo, para mí esa es la verdad. Hay gente que se educa en un entorno cristiano-católico, otro en otras religiones, según también el país, la ciudad. Entonces, podemos ver que hay muchas diversidades, de verdad, muchas. Pero la verdad que vamos a ver hoy, y la verdad que realmente nos hace experimentar la meditación y la autenticidad, es algo que nos une en común. Es una verdad que todos buscamos, curiosamente. Y ya lo sabéis, ¿no? Es la verdad de querernos sentir en paz, es la verdad de sentir amor, es la verdad de ser felices. Esa verdad nos une a todos, ¿a que sí? Quizás no lo experimentemos, pero realmente tú le preguntas a cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier país, ¿y a quién no le gusta ser feliz? ¿A quién no le gusta sentirse en paz? ¿A quién no le gusta sentir amor y compartirlo? ¿A quién no le gusta ser verdadero, como el título dice hoy, y auténtico? ¿A quién no le gusta sentir fortaleza? Entonces, eso es lo que realmente la meditación nos ayuda, a sentir esa verdad, a sentir esa autenticidad, para después mostrarla. Porque cuando yo siento esa verdad en mí, cuando yo siento realmente quién soy, cuando lo experimento, es cuando lo puedo mostrar. Ahí es cuando, de forma natural, yo ya estoy siendo auténtico y verdadero. Indudablemente, después están las otras capas, de verdad, que es algo que hemos ido adquiriendo. Porque aquí es donde llega el ejemplo, o los dos ejemplos, que os voy a poner hoy, para que se entienda perfectamente. Para que, sobre todo, entendamos lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado al alma que somos. Por eso hay tantas verdades. Y por eso esa verdad, une a las personas. O sea, el ser verdadero, y el ser auténtico, lo que hace es que nos une. Sin embargo, las verdades, que a día de hoy mostramos cada uno, lo que hace es que nos separa. Y lo podemos ver. El mundo, se separa a través de las ideas, de las creencias, de los hábitos, ideas políticas, ideas religiosas, todo eso lo que hace es que nos separa. Entonces, un aspecto que me encanta de la meditación, cuando tú sientes esa autenticidad, y esa verdad, es que te hace unirte a los demás. Y te hace unirte, porque te hace sentir que los demás, también son esa verdad. Que los demás, también son seres de paz. Que los demás, también son seres de amor. Entonces, más allá de lo que, cada uno de ustedes, les podáis creer, o hábitos que hayáis adquirido, a lo largo de vuestra vida, yo tengo el sentimiento, de que sois almas. Como yo. Almas independientes, pero que como almas, vuestra verdad, es que sois seres de paz. Es que sois seres de amor. Es que sois seres felices, sabios, verdaderos, fuertes. Pero claro, aquí llega un aspecto muy importante. Si yo eso no lo experimento en mí, ¿cómo lo voy a ver en los demás? Ahí es donde está la cuestión. Si yo no experimento mi verdad, y mi autenticidad, pues no la veré tampoco en los demás. Si no me quedaré atrapado en mi verdad, que está condicionada por hábitos, y cosas que he ido adquiriendo, lo cual, lo que yo voy adquiriendo en mi vida, claro, es verdadero porque yo lo siento. Pero en verdad, no es natural. Lo natural, y nuestra verdad, y nuestra autenticidad, son nuestras cualidades como alma. Lo que ocurre que eso sea tapado. Y aquí llega el primer ejemplo. El primer ejemplo es un diamante. Este ejemplo es maravilloso. ¿Veis? Un diamante, de forma natural, brilla. Es verdadero, ¿no? Un diamante de forma natural es auténtico. Incluso tiene como mucho poder, ¿no? El diamante representa mucha fuerza, mucho poder. Pero a la misma vez, un diamante es puro. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa al diamante si va adquiriendo capas de óxido? Que va perdiendo su autenticidad. Que ya no puede brillar, ya no puede ser verdadero. ¿Por qué? Porque hay una capa de óxido que lo va tapando. Imaginaros que llega un momento que el diamante está completamente lleno de óxido. Ni puede brillar, ni puede mostrar su autenticidad. ¿Veis? Sigue siendo un diamante, pero no puede mostrar lo que es. Pues digamos que exactamente lo mismo le ha pasado al alma humana. Nos ha pasado a nosotros como alma. Somos alma, somos auténticos, somos verdaderos, nuestra verdad es que somos seres de paz, nuestra verdad es que somos seres de amor, seres de felicidad, seres fuertes, pero como hemos ido adquiriendo una capa de óxido, pues eso nos impide mostrar esa verdad y mostrar esa autenticidad como el diamante. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hemos adquirido esa capa de óxido? porque aquí también llega algo muy importante de entender. ¿Cómo he adquirido esa capa de óxido? Pero fundamentalmente ¿cómo la puedo limpiar? Entonces, esa capa de óxido en el alma se ha ido construyendo en base a la conciencia de cuerpo. en base a una conciencia que hemos creado todas las almas humanas de identificarnos con lo material, con lo físico, con el cuerpo, con mi imagen, con mis creencias, con los hábitos que yo he ido adquiriendo, por ejemplo, de pequeño. Entonces, todo eso es como la capa de óxido que ha ido envolviendo al alma que somos, igual que el diamante. Entonces, hemos llegado a un momento y ahora mismo estamos viviendo la humanidad un momento donde esa capa de óxido es total, donde el alma no puede brillar por lo que es, donde yo como alma no puedo mostrar esa verdad, no puedo ser auténtico porque hay una capa de óxido tan fuerte aquí en mi subconsciente basada en la conciencia de cuerpo que no me deja ser verdadero, que no me deja brillar como el diamante porque el diamante es auténtico cuando brilla pero si está recubierto de una capa de óxido ¿cómo puede brillar? Entonces, digamos que nos ha pasado lo mismo y ¿por qué nos ha pasado eso? Porque como el alma entra en un cuerpo para expresarse porque esa es una de las experiencias que nos hace tener la meditación como ya sabéis cuando meditamos, cuando vamos a nuestro interior la experiencia que podemos tener es que no somos el cuerpo es que somos el alma la energía el ser que está situado aquí en el centro de la frente y que le da vida a este cuerpo y que como yo me he identificado con el cuerpo con mi imagen con la creencia me he olvidado de que soy un alma eso es lo que se le llama que se ha recubierto el alma de ese óxido de esos hábitos que impiden mostrarnos verdaderos y auténticos por eso en el fondo si os fijáis más allá de la cultura más allá de la lengua más allá del papel que interpretemos en esta vida tú a cualquier persona de este mundo le preguntas que si quiere sentirse en paz si quiere sentir amor o felicidad y te dirá que sí es más de hecho todas las almas humanas todos los seres humanos buscamos sentirnos así da igual los hábitos que tengamos da igual la cultura da igual las creencias pero no hay ningún ser humano que tú no le preguntes si quieres ser feliz que no te diga que sí entonces ahí es donde podemos ver que esa verdad está en nosotros es lo que somos lo que pasa que esa capa de óxido de hábitos conscientes del cuerpo ha envuelto al alma como el diamante se ha envuelto de óxido lo cual entonces no podemos brillar por eso no podemos mostrar en esta vida esa paz por eso no podemos ser auténticos y verdaderos y esa es la verdad como os he dicho que nos une a todos esa es la única verdad después indudablemente cada uno tendrá su verdad como hemos dicho en su experiencia de vida pero yo no entraré en eso porque algo muy importante que te hace experimentar la meditación cuando tú sientes esa autenticidad y esa verdad es que respeta respeta las creencias de los demás respeta sus hábitos porque tú sabes que detrás de eso está otra verdad está la única verdad que nos une entonces eso es algo maravilloso que nos ayuda a la meditación a volver a ser auténticos y verdaderos ¿cómo? sintiendo lo que somos sintiendo de que somos alma de que el alma es la que le da vida a este cuerpo y para ello como siempre os digo tenemos que meditar porque la meditación es la mejor herramienta que te ayuda a hacer ese viaje a tu interior a poder volverse a sentir lo que tú eres y desde ahí mostrarlo al mundo entonces verás como ya no te quedarás atrapado en lo que piensa uno en lo que cree otro en la cultura no tú más allá de eso verás la verdad en los demás pero claro primero la tienes que sentir en ti si no la sientes en ti ¿cómo la vas a mostrar a los demás? y ya no sólo cómo la vas a mostrar sino cómo vas a ver la verdad en los demás y esos son los conflictos que se forman en este mundo de verdad valga la redundancia de verdad los conflictos y las diferencias que creamos en este mundo hasta llegar al punto de que nos estamos destruyendo entre nosotros mismos es que hemos no hemos olvidado de sentir esa verdad no hemos olvidado y hemos dejado de experimentar quién somos entonces cuando tú sientes quién eres te darás cuenta de cuál es la verdad que nos une a todos cuál es la única y verdad que nos une a todos lo demás son ideas lo demás son creencias lo demás son hábitos que hemos ido adquiriendo según en el lugar que hayamos nacido y eso está bien porque cada uno tiene su experiencia como otras veces he compartido en otras secciones es muy bonito también que cada uno tenga su papel si todos en este mundo tuviéramos el mismo papel sería muy aburrido entonces es bonito ver la diversidad de cómo cada alma está interpretando su papel pero yo veo esa verdad en los demás incluso aunque como también os he dicho en otras secciones incluso aunque haya almas que no estén interpretando un papel muy agradable yo pueda ver detrás de ese papel esa verdad también pero ya no sólo verla sino el diamante una de las cosas que tiene volvemos al ejemplo es que cuando brilla sobre todo cuando le da el sol desprende esos rayos de luz lo cual eso también puede ayudar a iluminar a los demás y eso es otra de las cosas que podemos hacer nosotros cuando meditamos y cuando somos verdaderos y auténticos despertar la verdad en los demás ayudar a los demás como ese diamante que esparce esa luz a que los demás también puedan sentir su verdad entonces para mí eso es algo maravilloso no sólo despertar en mí esa autenticidad o verdad sino poder también ayudar a los demás a que la despierten qué bonito ese es un servicio maravilloso en este mundo ser verdadero y auténtico para poder despertar la verdad y la autenticidad en los demás qué bonito qué maravilla y el segundo ejemplo que os voy a poner es como el oro ¿habéis visto el oro? el oro en su origen es puro 16 grados celestiales se le llaman india pero cuando se va mezclando aleación en el oro se va convirtiendo en mezcla ya no es puro cuanto más aleación haya en el oro menos puro es lo cual no puede ser tampoco auténtico a día de hoy no ve tampoco hay mucho oro auténtico pues igual pasa con el alma el alma es pura el alma es verdadera el alma es auténtica pero como va adquiriendo esa aleación de mezcla va entrando esa conciencia de cuerpo en nosotros pues va creando esa mezcla en nuestro interior lo cual ya dejamos de ser auténtico como el oro entonces qué bonito que la meditación uno de los procesos muy bonitos que te ayuda a la meditación es a limpiar esa aleación que hay en el alma esa mezcla por eso cuando empezamos a meditar fundamentalmente lo que sentimos y empezamos a experimentar es un contraste de lo que es verdadero y auténtico y lo que es falso en ti lo que hay de aleación en ti y claro ese proceso quizá tampoco guste porque cuando empiezas a sentir eso sucio o eso falso que hay en ti te das cuenta que te molesta hasta ahora quizás como es lo único que experimentamos pues no te molesta y lo digo porque muchas personas cuando empiezan a meditar parece que se sienten peor y no es que te sientas peor sino es que te estás dando cuenta de esa aleación de esa capa de óxido volviendo al ejemplo del diamante y también el ejemplo del oro tanto esa capa de óxido como esa aleación que el alma va adquiriendo pues empieza a darte cuenta como a separarte eso es un proceso muy importante la meditación uno de los procesos que nos ayuda es a limpiar a limpiar esa aleación a limpiar ese óxido que el alma ha ido adquiriendo a través de los nacimientos identificándose con el cuerpo entonces ese es el proceso tan bonito que nos ayuda a la meditación primero a darte cuenta que esa aleación está en ti porque sabéis una de las cosas importantes que si tú no meditas si tú no vas a tu interior tú vives en esa capa de óxido tú vives en esa aleación pero no eres ni siquiera consciente crees que esa es tu verdad y claro crees que esa es tu verdad porque es lo que experimenta indudablemente yo le pregunto a alguien que está casi todo el día quejándose sufriendo enfadado si tú le preguntas que si puede sentir paz o puede ser feliz pues indudablemente te dice que no tú le dices que su verdad es que es un ser de paz y puede hasta enfadarse o molestarse a mí me ha pasado personalmente entonces tampoco se trata de eso sino lo más bonito es que tú lo puedas mostrar cuando alguien es auténtico cuando alguien es verdadero ni siquiera lo tiene que como diría ni siquiera lo tiene que decir sino lo muestra de forma natural y la otra persona se da cuenta eso es lo que yo experimento ahora en mi día a día porque cuando eres auténtico y verdadero donde más lo manifiestas donde más lo muestras es en tu día a día en tus relaciones en tu trabajo en tu familia entonces te vas mostrando cada vez más verdadero más auténtico lo cual eso también va ayudando a los demás a que quieran porque en el fondo como hemos dicho todos queremos sentirnos verdadero y auténtico todos queremos volver a sentir lo que somos pero hay una capa de óxido hay una aleación muy fuerte en el alma que nos impide sentir eso que somos por eso cuando meditamos cuando vamos a nuestro interior cuando realmente nos separamos y nos damos cuenta de lo que es falso y verdadero en nosotros cuando en esa separación tú empiezas a experimentar lo que eres porque lo experimentarás cuando lo experimentes te darás cuenta que eso es lo que llevas buscando toda tu vida y que lo estás buscando fuera y que esa autenticidad y esa verdad no está fuera alguien te la puede mostrar pero si tú no la sientes tampoco será tu verdad y te darás cuenta que a lo mejor llevas luchando toda la vida queriendo mostrar tu verdad queriendo ser auténtico en una conciencia que es falsa cuando empecé a meditar me di cuenta de eso entonces me di cuenta de que ahí no estaba la verdad mi verdad no estaba ahí mi verdad no está afuera mi verdad no está en ninguna cosa material ni mi verdad y mi autenticidad no está en mi papel no está en el papel que yo desempeño en mi vida eso es un papel eso es algo que hoy está y mañana quizás no esté mi verdad y mi autenticidad no está en lo que yo tenga porque hoy lo tengo y mañana no lo tengo mi verdad incluso no está en las personas que tengo a mi alrededor porque eso mañana hoy está y mañana quizás tampoco entonces la verdad que prevalece siempre y que es auténtica y que es eterna es que yo soy un alma y que como alma yo soy paz como alma yo soy amor como alma yo soy felicidad como alma que soy soy auténtico y verdadero y como alma que soy soy fuerte lo cual si yo despierto esa verdad y esa autenticidad otra vez es lo que sentiré y es lo que mostraré en este mundo y es lo que mostraré más allá de lo que tenga de con quien esté de donde esté entonces eso para mí sí es ser verdadero y auténtico y eso cuando tú lo experimentas puede ayudar a muchos es más podemos ayudar a que este mundo cambie porque desde ahí desde esa conciencia de lo que somos es donde realmente este mundo puede cambiar si yo quiero ser verdadero y auténtico en base a lo que tengo en base a mi rol en base a las personas que tengo a mi alrededor en base a lo que creo a los hábitos que he ido adquiriendo y nunca me mostraré verdadero porque la verdad es eterna algo muy interesante que tú experimentas cuando sientes esa autenticidad y esa verdad es que eso es eterno en ti lo único que se ha dormido lo único que hemos dejado de sentirlo y por eso no lo puedo mostrar por eso cuando tú meditas lo que haces es que lo vuelves a sentir lo vuelves a despertar lo cual te da cuenta de que eso siempre ha estado ahí lo único que has dejado de sentirlo y te has olvidado has creado una conciencia falsa y ahí quieres ser verdadero pero te das cuenta que no y ¿sabéis por qué no puedo ser verdadero en lo externo? muy fácil porque todo en este mundo físico está en continuo cambio lo cual no puede ser verdadero todo lo que está en continuo cambio viene se va y pasa no es duradero y claro es una verdad porque es lo que tú estás viviendo por supuesto después en esta vida tenemos que vivir todas las cosas pero cuando tú la vives desde esa conciencia verdadera te das cuenta de que en este mundo todo pasa pero la verdad siempre prevalece en ti que es lo que tú eres o sea yo puedo envejecer yo puedo tener dificultades yo puedo tener obstáculos como vemos en este mundo que todo todo el mundo estamos experimentando eso pero si yo siento esa verdad y esa autenticidad en mí yo incluso podré afrontar todo eso que pasa en mi vida porque me daré cuenta de que lo mismo que viene se va pero lo que nunca se pierde es esa verdad y esa autenticidad de quién soy eso es lo que me hace a mí experimentar la meditación que yo el alma siempre soy auténtico y verdadero es muy bonito sentir eso como el diamante como el oro en el momento que le quitamos la aleación la mezcla al oro es puro en el momento que al diamante le quitamos el óxido brilla de forma natural es auténtico ni siquiera tiene que mostrar de que es auténtico ya lo es porque es otra de las cosas que también nos hace experimentar cuando tú te sientes auténtico verdadero tú no tienes que mostrar nada no tienes que demostrar lo muestras pero no tienes que demostrar nada a nadie no tienes que aparentar nada es más tú lo muestras tú brillas de forma natural para mí eso me encanta cuando tú llegas a un lugar cuando estás en el trabajo cuando te relacionas con las personas que tu presencia tu verdad tu autenticidad ayuda a los demás hace que se despierte esa verdad en los demás y entonces hace que los demás también se sientan muy bien contigo entonces creas unas relaciones maravillosas cuando tú eres auténtico y verdadero mejora todo en tu vida mejora tus relaciones mejora todo todo incluso la vida te trae cosas diferentes porque cuando tú eres verdadero y auténtico tú estás aportando mucho a la vida lo cual la vida también te da esa es la experiencia que tengo ahora pero si mi verdad está basada en creencias en ideas es como que yo le estoy quitando a la vida y no estoy tampoco ayudando a los demás porque es como si tuviera una lucha con los demás lo cual la vida no te puede dar tampoco entonces tus relaciones tampoco pueden ir bien que es lo que nos pasa a día de hoy pero tú muéstrate verdadero y auténtico desde lo que eres no desde lo que te crees no desde los hábitos no desde el diamante lleno de óxido ahí no eres verdadero no desde el oro con mezcla con aleación ahí no puedes ser verdadero ni puro quita la aleación y quita el óxido que hay en tu subconsciente ¿cómo? a través de la meditación sintiendo lo que tú eres pero aquí llega un secreto muy importante ¿qué es tanto el óxido? ¿qué es tanto la aleación? que hay en el alma que somos que prácticamente el alma por sí sola no tiene esa fuerza para limpiar ese óxido que el alma que somos ha adquirido esa aleación pues nosotros mismos haciéndonos conscientes de quién somos no es suficiente lo cual aquí llega la parte más importante de la meditación la meditación aparte de hacerse de hacerte sentir lo que tú eres de sentir esa verdad y esa autenticidad también te ayuda a sentir al ser más auténtico y verdadero de este universo y ya sabéis quién es ese ser ¿a que sí? Dios ¿y por qué es el ser más auténtico y verdadero del universo? porque él nunca tiene mezcla porque él nunca se llena de óxido ¿por qué? muy fácil de entender porque ese alma Dios no entra en un cuerpo lo cual no crea una conciencia errónea como nosotros nosotros las almas como entramos en cuerpo pues vamos creando esa conciencia errónea vamos creando esa aleación o ese óxido como os he explicado antes Dios como es un alma pura por eso es Dios no entra en un cuerpo lo cual su energía lo cual volvemos a la comparativa del diamante siempre está brillando volvemos a la comparativa del oro siempre es puro lo cual cuando tú recibes la energía de ese ser imaginaros lo que pueda ser en ti esa energía tan poderosa lo que hace es que limpia el óxido o la aleación en el alma que hay en nosotros en el alma que somos perdón en la aleación y el óxido que hay en nosotros pero el alma ya somos eso es lo que hace Dios y claro uno preguntará pero ¿cómo puedo sentirlo? es más fijaros yo no creía en ese ser entonces yo sin creer en ese ser ¿cómo puedo pensar o imaginarme que lo puedo sentir? y aquí llega el secreto por lo menos por lo menos mi experiencia como yo no creía en ese ser pues claro yo me enfoqué fundamentalmente en sentir lo que yo era y soy un alma como lo hice tan constante como tuve tanta determinación como tuve tanta paciencia y tanta constancia el momento el momento que yo empecé a sentir quien era el momento que eso ya se estabilizó en mí y hubo un cambio grandísimo en mi vida llegó un momento que incluso aunque no creía en ese ser lo sentí ¿por qué? porque el alma que somos el alma el diamante y el oro no el óxido ni la aleación conoce a ese ser porque nosotros como almas somos hijos de Dios entonces cuando tú sientes que eres un alma lo sentirás esa es la grandeza de la meditación que no sólo te hace sentir a ti lo que tú eres sino que cuando tú sientes lo que eres puedes sentir a ese ser al ser más auténtico y verdadero del universo lo cual es el único ser que te puede ayudar a eliminar el óxido del diamante y la aleación que hay en el oro puro que eres lo cual eso te hará mostrarte en tu vida en tu día a día muchísimo muchísimo más auténtico y verdadero lo cual tu vida cambiará muchísimo ¿ok? bueno pues ahora voy a invitar a la experiencia de poder sentir quién somos de poder separarnos de esa aleación de esa mezcla de ese óxido sin tener que luchar con ello muy importante sino observarlo y aceptarlo emerger y volver a sentir quién somos y desde ahí poder sentir a este ser para que nos ayude a limpiar ese óxido y esa aleación que nos haga mostrarnos verdaderamente auténticos y verdaderos ¿ok? os voy a poner un poquito de música que la música siempre nos ayuda vamos a adoptar una postura cómoda con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo y las manos las vamos a dejar caídas sobre las piernas sin nada en las manos mejor y empezamos haciendo varias respiraciones suaves y profundas vamos a inspirar suavemente el aire y vamos a soltar suavemente el aire también inspiramos suave y profundamente y soltamos el aire suave sintiendo como la respiración nos ayuda a calmar nuestro cuerpo a relajarlo la respiración nos ayuda a centrarnos en el momento presente a darnos cuenta de este momento el único que existe el único donde podemos realmente experimentar quién somos para ser auténticos y verdaderos y llega un momento donde mi respiración se hace natural se hace calmada mi cuerpo está relajado y ahora vamos a llevar toda nuestra atención al interior donde simplemente vamos a observar vamos a despertar esa capacidad que tenemos todos de observarnos internamente y observamos nuestra mente observamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos mantenemos como ese observador desapegado donde yo puedo observar y aceptar lo que pienso y siento en cada momento lo que pienso aunque los pensamientos y sentimientos no me gusten o no sean agradables yo me mantengo ahí observando y aceptando lo cual eso nos permite ir tomando distancia de los pensamientos y sentimientos yo el observador voy sintiendo internamente como me separo de los pensamientos y sentimientos lo cual eso me hace sentir de que no soy los pensamientos ni los sentimientos permanecemos permanecemos observando despertando esa capacidad de observar despertando el alma que somos y ahí se va creando un espacio de silencio un espacio de quietud donde de forma natural empieza a emerger la paz en mi interior empiezo a sentirme en paz yo el alma soy un ser de paz y siento la paz que soy yo el alma soy un ser de amor y siento como se despierta el amor que soy yo el alma soy un ser feliz y siento la felicidad en mi yo el alma siento la fortaleza que soy yo el alma me siento auténtico y verdadero en el momento que se despiertan todas estas cualidades y ahora de permanecer en estos sentimientos en esta conciencia el máximo tiempo posible para que la aleación para que el óxido que hay en mi subconsciente de hábitos negativos se vaya limpiando me mantengo en esta experiencia de paz de amor de felicidad de fortaleza de autenticidad y verdad me mantengo en esta conciencia en esta experiencia aunque esté esa aleación aunque esté esa mezcla ese óxido y cuanto más me mantenga en esta conciencia en esta experiencia poco a poco iré sintiendo como me acerco a otra presencia siento como muy cerca de mí hay una presencia de un ser maravilloso de un alma auténtica fuerte verdadera y siento como desde ese alma desde esa fuente de luz me llegan rayos de paz me llegan rayos de amor me llegan rayos de pureza de autenticidad y verdad y me dejo envolver por esos rayos de luz de amor y de verdad de ese alma de Dios lo cual eso hace que se disipe ese óxido y esa aleación que hay en el alma que soy eso me hace me hace experimentar más la paz que soy me hace fortalecer más el amor la felicidad que soy me hace ser más auténtico más verdadero y ahora esparzo esa luz esparzo esa paz y ese amor con toda la humanidad esparzo la energía de este ser con todos los seres vivos lo cual eso me hace ser más auténtico más verdadero cuanto más siento lo que soy cuanto más siento la energía de este ser cuanto más la comparto con los demás más auténtico y verdadero soy y más puedo ayudar a los demás a que lo sean y seguimos sumergidos en esta experiencia donde siento lo que soy siento la energía de este ser y siento como comparto esta energía con los demás soy auténtico y verdadero comparto esa energía con el mundo con toda la humanidad con todos los seres vivos a naturaleza comparto esa verdad esa autenticidad de quien soy y a quien pertenezco como alma y sigo manteniendo esta experiencia durante unos segundos más y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos podemos podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente podemos respirar profundamente podéis abrir los ojos si lo habéis cerrado y podemos sonreír ahí donde realmente se muestra esa verdad y esa autenticidad en tu sonrisa en tu cara en tu día a día ok bueno espero que hayáis disfrutado de la clase de la meditación le podéis dar al like si os ha gustado que aquí abajo en el apartado de comentarios tenéis después del vídeo podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucho amor que aquí abajo también tenéis el link para la clase y la meditación de esta tarde que muchísimas gracias nuevamente por crear esta maravillosa atmósfera auténtica verdadera que para mantener esa autenticidad esa verdad nos hace falta determinación paciencia y constancia y la autenticidad y la verdad estará garantizada que paséis una feliz feliz semana que nunca dejéis de sonreír que nunca dejéis de mostrar esa verdad y esa autenticidad y que nos veremos pronto OM CHANTY